Tras la muerte del reconocido artista antioqueño Darío Gómez, se han dado a conocer los problemas familiares y la división que existe entre los hermanos del rey del despecho y su sobrina Catalina Gómez, quien previo a la muerte de su papá, se desempeñó como su manager. Hay incluso fans que estuvieron más pendientes de mi papá y con más amor que los mismos hermanos. ¿Me hago entender? Ahora, el nombre del rey del despecho nuevamente es tendencia en las diferentes redes sociales, pues todo parece indicar que habría aparecido un nuevo hijo no reconocido del antioqueño, y se revelaron las fotos que lo comprueban, el cual entraría a ser heredero de los bienes que dejó Darío Gómez en vida. Quédate y conoce con nosotros aquí en Colombia Fans todos los detalles. El cantante de música popular murió a sus 71 años en Medellín, Antioquia, tras presentar complicaciones cardíacas el pasado 26 de julio y a un mes de su muerte. La puja por la herencia del fallecido Darío Gómez apenas comienza. Que obren con amor, de verdad, como mi padre lo hacía. Nosotros no somos plata. Aunque no se conoce el monto total de su fortuna, en ella se incluye discos Dago, compañía discográfica en la que grabó la mayoría de sus 25 discos de estudio. Además, se deben sumar las ganancias por sus presentaciones a lo largo de los años. Me mortifica porque creerás que estoy aquí tranquilo. Inicialmente se pensaba que su patrimonio debía ser asignado a su compañera sentimental que estuvo con él. Durante 35 años, la señora Olga Lucía Arcila y sus seis hijos. Cabe recordar que Darío Gómez tuvo inicialmente seis hijos oficiales. Incluso, Catalina, una de sus hijas, hacía las veces de mánager y representante en los últimos años de carrera musical del artista antioqueño. Sin embargo, un hombre proveniente de la ciudad de Manizales habría aparecido para reclamar sus derechos, manifestando que es hijo no reconocido del cantante antioqueño. Según el periodista Ariel Osorio, del programa Lo sé todo, el hombre estaría a la espera de una prueba de ADN para ratificar la paternidad con Darío Gómez, con el fin de surtir todo el proceso de repartición de la herencia. El periodista indicó que es una historia impactante y demasiado delicada. Aseguró tener en su poder detalles no conocidos del sujeto y hasta fotografías para demostrar, según él, que el intérprete de nadie es eterno o es el progenitor. Ariel Osorio, sin dar más detalles, manifestó que se estaban asesorando con abogados, para revelar toda la información como nombre y edad de este misterioso hombre. En medio del programa, se revelaron dos fotografías donde aparece Darío Gómez con un bebé de brazos, el cual al parecer sería un hijo que tuvo en la ciudad de Manizales. En las imágenes se ve que el cantautor sostiene en sus brazos un bebé, a su lado hay dos mujeres, pero lo que más llama la atención es que no es reciente porque el artista se ve joven. El presentador, Ariel Osorio, manifestó que viajó a Caldas para conocer más detalles del presunto hijo del rey del despecho, asegurando que tuvo que contratar informantes para comprobar esta noticia que gira en torno a Darío Gómez. De igual forma, dio a conocer que no tiene certeza de la fecha exacta de las fotografías, pero aseguró que seguiría detrás de esta investigación hasta llegar a la verdad. El gordo Ariel investigó e indagó sobre el supuesto y misterioso hijo de Darío Gómez y efectivamente, el joven, del que se presume tendría 30 años más o menos, vive en Manizales. El reconocido periodista dijo que por razones de confidencialidad no podía decir su nombre ni mostrar su rostro, pero la información que recopiló es tremenda noticia, expresó el presentador. Entre tanto, Catalina Gómez, hija y última manager de Darío Gómez, expresó en días pasados que el proceso de herencia ya había iniciado y por esa razón, sin dar referencia directa al supuesto hijo natural y su interés por una eventual sucesión, dejó un mensaje contundente, ya que quieran pelear, pelearán solos. Entre el público, se sabe que el artista paisa contrajo matrimonio por primera vez a los 18 años con Marta Pineda, con quien tuvo a sus tres hijos mayores, Luz Darío Gómez, la madre de Daniela por la que escribió la famosa canción, Walter Gómez y Wilmar Gómez. Luego de siete años de matrimonio se separó y se casó con Olga Lucía Arcila, con quien crió a Catalina, Kelly y Jorge Armando. Esta unión duró hasta el 2016 y el rey del despecho se volvió a enamorar, pero nunca reveló el nombre de la mujer que lo acompañaba. ¿Será acaso una de las mujeres que se ven en la fotografía revelada? Y después de conocer todos los detalles conocidos del supuesto nuevo hijo del rey del despecho, ¿tú qué piensas? ¿Crees tú que debe recibir o no la herencia de este gran artista? ¿Qué piensas de la actitud de Catalina Gómez? Déjanos saber tus opiniones en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Te estaremos leyendo. Si te gustó nuestro video, no olvides darle me gusta, compartirlo en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal. Hasta la próxima.